Saludos queridos hermanos, bienvenidos todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana lleno de la gracia del Señor y mucho más en compañía de nuestro querido Padre, Padre Cecilio. ¿Qué usted dice Padre a toda esta audiencia? Estoy alegre, feliz de poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes y de poder compartir todo lo que tenemos en este programa Iglesia y Actualidad. También compartir este programa hoy contigo, querido Felo, y un saludito a nuestra hermana Lusitania, que hoy no está en el programa, pero por algún compromiso, pero la tenemos presente a ella. Sí, tiene un compromiso muy importante. Pedimos sus oraciones para ella y todos ustedes que nos están viendo no solamente en República Dominicana, más allá de esta hermosa tierra. Un saludo súper especial y, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. El evangelio que vamos a compartir es de San Mateo, del domingo sexto, séptimo del tiempo ordinario. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas de Cristo Jesús, hemos proclamado este evangelio del capítulo 5 de Mateo, que es continuación del domingo pasado, donde entendemos que el evangelista Mateo nos hace una serie de señalaciones para que nosotros las tengamos en cuenta en nuestro comportamiento, en nuestra vida cristiana. Recordemos que la vida cristiana consiste más bien en dos cosas, lo que nos muestra hoy el evangelio. La dimensión moral, que son las reglas, normas, conductas que nosotros debemos presentarnos delante de los demás, y aquella interiorización, que es la dimensión espiritual, que es el crecimiento de la vida en santidad, la perfección de la vida en Cristo. Y esos dos elementos, esas dos dimensiones, de la única vida cristiana, deben de aflorar permanentemente en cada uno de nosotros. Y uno de los elementos que hoy nos presenta el evangelio de Mateo es recordar lo que decía la antigua alianza. Antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente, o sea, la implementación del carpes dien, el que me da un golpe, yo le doy el otro. Jesús viene a perfeccionar la ley, a cumplirla, y a basar el elemento del amor. Antes se dijo, pero yo ahora les digo, amen a sus enemigos y crecen por sus perseguidores. Porque si nosotros amamos solo a aquellas personas que nos aman, dice el evangelio, ¿a dónde está el mérito? ¿Qué premio obtendrán? Tenemos que ser diferentes a los demás, ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado nos decía la palabra de Dios que tenemos que ser luz del mundo. Y somos luz del mundo cuando estas obras de caridad las hacemos visibles con nuestro comportamiento. Porque la meta consiste precisamente en el cierre hoy del evangelio. Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y el libro del Levítico, en su capítulo 9, que es leído para este domingo séptimo del tiempo ordinario, comienza precisamente recordando que Yahvé es santo y ustedes deben de ser santos. Porque si yo Dios, su Dios soy santo, sean también santos. Esa es la enseñanza que el Señor le dice a Moisés que le diga a este pueblo que eres tú y que somos cada uno. ¿Qué me cuenta nuestro querido hermano Felo? Bueno, Padre, después de escucharle con detenimiento, verdaderamente usted resaltó los elementos fundamentales de la perfección cristiana, entre otros elementos primordiales. Padre, ¿cómo uno tiene en esta vida diaria, se encuentra con las limitaciones, se encuentra uno con que no hago suficientemente lo que debo hacer? ¿Cómo podríamos nosotros, nosotros los bautizados, que somos los discípulos, somos los, a lo que Él llamó, somos discípulos y estamos llamados a imitar lo que Él vivió? Porque Jesús no se quedó en conceptos. No, no. Él fue práctico totalmente. ¿Cómo? ¿Qué elemento? ¿Qué actitudes podíamos nosotros asumir como para vivir esa perfección cristiana? Porque la calle, la televisión, todos esos medios nos invitan a otra cosa, a la violencia. A la vida light. Vida light. Y al responder a... Yo creo que primero que todo, querido Felo, es pedirle al Señor que nos dé la gracia. Gracias. De reconocer nuestras debilidades. Porque la fuerza de nuestra vida cristiana no está en nosotros. Y el apóstol San Pablo nos lo vive recordando cada día. En mi debilidad está mi fuerza. Porque mi fuerza no está en yo decir soy fulano de tal o me he graduado en tal escuela o en tal universidad. Dice, en la debilidad, en la cruz, ahí es que está mi fuerza. Porque esta vocación nuestra la llevamos en bandeja de barro que con facilidad se puede romper. por eso pedirle al Señor que nos dé la gracia, pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes para que sea Cristo quien actúe en nosotros y de esta manera poder caminar hacia la perfección. Porque solo no podemos. O sea, que caminar la vida del día a día desde nuestras pretensiones, desde nuestras fuerzas, claro, no quiere decir, ¿verdad, Padre, que tenemos que poner voluntad y deseo, a todo este mensaje? Pero también, Padre, de la mano con lo que usted dice, la vida de gracia, la vida en la que nos vamos alimentando de toda esa esencia, de todos esos sentimientos buenos de Dios, la oración era un elemento primordial. Porque cuando uno, Padre, va, regresa de la calle o del trabajo después de haber tenido a lo mejor varios encontronazos y uno poder buscar ese solaz, esa tranquilidad en el Santísimo como para que, wow, es verdad que me fue mal, es verdad que me insultaron, es verdad que hoy no fue el mejor día del mundo, pero aquí estoy, Señor, me rindo a tus pies. Pero también están las demás herramientas de la oración, digamos, una vida sacramental, ir al sacramento de la reconciliación, mira, confesarnos con frecuencia y dialogar. No podemos quedarnos con todas esas emociones, todas esas violencias dentro de nosotros, tenemos que compartirla en comunidad o con alguien de confianza, un director espiritual o un acompañante espiritual como usted nos lo ha explicado en otras ocasiones. Correcto, Felo, correcto, indudablemente que la oración, en la oración en que encontramos nuestra fuerza y en los sacramentos y el mejor modelo de esto es el mismo Jesús que ante cualquier realidad que él iba a enfrentar, cualquier actividad, siempre era precedida por un momento de oración. Cuando invita a los discípulos a marcharse a un lugar, vámonos a otro lugar a orar, pero esa oración debe de ser permanente y debe de ser también acompañada también de las obras de caridad, de las obras de piedad porque les decía a ustedes al inicio de compartir es que dos dimensiones tenemos que tener siempre presentes en nuestra vida de fe. La dimensión moral, el comportamiento, debemos de ser ejemplo y el cristiano tiene que mostrar signos de que vean de que practica la vida cristiana, que no es una vida incoherente y el otro es la dimensión espiritual que significa vivir según el espíritu de Dios y cómo vamos a vivir en el espíritu de Dios si no nos arrodillamos delante de Jesús para que él nos dé la fuerza y nos capacite para que podamos asimilar su misión, su misterio y crecer en el espíritu de Cristo y en la oración. Amén. Y no hay manera de poder drenar toda esa soberbia que a veces llevamos dentro de nosotros y ese ímpetu de querer desbordar todos los esquemas y romper todas las barreras que estar a los pies del Señor y buscar el consejo. Padre, este evangelio, estas palabras que nos propone en la iglesia para esta semana nos ayuda para, es como vendría siendo como un pequeño antídoto para poder nosotros enfrentar el día a día. Me pasó en estos días que manejando era muy relajado pero entonces cuando voy detenido en un semáforo y voy a arrancar me encuentro con un motorista que me me da un choque y uno se queda se tambalea uno pero o sea que hacer en estos momentos que hacer ustedes saben que muchas familias algunas enfrentadas a problemas de herencia no que a mi me toca más que a ti como todas estas realidades poder tener la palabra de Dios siempre a mano o el ejemplo de alguien padre es importante sino de Jesús que nos diga como yo lo haría o sea como lo haría Jesús en mi lugar como lo haría aquella persona santa aquella persona sana aquella persona digamos pasiva prudente como siempre tener referente nos ayuda padre si nosotros tenemos siempre a Jesús en nuestra vida y como fijar nuestra mente ante adversidades y ante tentaciones y situaciones hasta un accidente si no tenemos eso prefijado en nuestra mente sale lo peor de nuestra boca entonces el evangelio lo que nos está diciendo es que amemos a la persona que nos aborrece y una persona que me da un chocón o me dice una palabra descompuesta como yo le voy a dar tanto amor si yo mismo no tengo ese amor entonces por eso es que tenemos querido felo y querida gente que están ahí llenarnos de Dios para luego reflejar a Dios aún en medio de las vicisitudes en medio de las tantas tentaciones que tenemos porque la meta felo sigue siendo la misma desde el antiguo testamento imitar a Dios en su santidad la esencia de Dios es ser santo wow mira y me viene a la mente estamos poniendo los elementos cristianos pero podemos recordar hombres y mujeres como el Dalai Lama digamos Magamma Gandhi presentamos Mandela Nelson Mandela personas que aunque no eran del todo cristianos no eran cristianos pero exhibían esos elementos de vida moral humano y moral o sea que también nos pueden ayudar para no ser violentos correcto y más nosotros que somos cristianos llamados por el maestro a ser como él esa es la misión ser como él y lo propio de él es ser santo amén queridos hermanos con estas últimas palabras vamos a hacer una pausa pero regresen con nosotros en breve en su programa Iglesia y Actualidad Iglesia y Actualidad Gracias hermanos por estar con nosotros en su programa toca en estos momentos la audiencia general del Papa Francisco como cada semana con un contenido maravilloso vamos a ver que nos dice en esta ocasión el Papa pongamos atención con este video queridos hermanos y hermanas continuamos hoy el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar y hoy reflexionamos sobre los primeros discípulos nos dice el evangelio que Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar esto significa que estar con el Señor y salir a anunciarlo podríamos decir la contemplación y la acción son dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas en el capítulo décimo del evangelio según San Mateo les invito a que lo lean Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo el don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás lo que anunciamos es el amor de Dios que transforma nuestra vida y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad nadie va solo la iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española animo nos animo a leer con frecuencia el evangelio a confrontar nuestra vida y nuestros apostolados con las palabras de Jesús que nos muestran el camino para ser discípulos y misioneros a la medida de su corazón que Dios los bendiga muchas gracias pues como ya pudieron apreciar en el pequeño video presentado el Papa Francisco continúa con el ciclo de catequesis sobre el celo apostólico en primer lugar el apostolado que importante Jesús llama a los discípulos ¿verdad? antes ¿verdad? de llamarlos a ellos primero pero él ora pidiendo sabiduría al Padre y entonces él elige luego y después que elige él envía pero entonces ese envío tiene unos unos elementos que hay que tomar en cuenta que el Papa lo resalta en esta catequesis algo importante la predicación no es para nosotros presentarnos como lo protagonista el protagonista de la predicación es el Señor y no es bajo el influjo de nuestras emociones sino bajo la fuerza y el poder del Espíritu Santo y como decía el Papa en la evangelización no es ir con bla 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 es decir con palabras vacías el ejemplo el testimonio el gesto es importante para que la evangelización verdaderamente llegue e impacte a los demás que usted dice padre además de otras de lo ya dicho el Papa nos está desarrollando a lo largo de estos días este tema de pasión por la evangelización y yo meditando ese mensaje pasión por la evangelización para tener pasión por una cosa hay que amarla hay que comprometerse con ella y nadie se apasiona por lo que usted no se identifica entonces yo como que me retaba a mí mismo digo wow cuán lejos estoy aún dentro de mi ministerio sacerdotal como tener ese ardor y ese apasionamiento por la figura de Jesús y la evangelización porque llevar el evangelio y apasionadamente como el Papa nos lo reitera es simple y llanamente llevar a Cristo porque el evangelio no es otra cosa que sea Jesucristo y el Papa nos ha recordado un elemento muy importante que para llevar a Cristo tenemos que llevarlo con humildad y sencillez teniendo en cuenta que formamos parte de una comunidad dicen no caminamos solos es la iglesia es la portadora del evangelio y yo soy como miembro de esa iglesia estoy llamado a representar a esa iglesia cuerpo místico de Cristo yo soy un mensajero de Dios en virtud de mi bautismo del bautismo que la misma iglesia me ha proporcionado entonces evangelizar debe de ser la razón de ser de toda persona que quiere vivir una vida conforme a la persona de Cristo llevarlo con amor padre y decía el Papa y es así lo proclama la iglesia la misión tiene que darse primero antes de un encuentro personal con Jesús como podemos tener nosotros un encuentro personal con Jesús porque de verdad se ha hecho tanto daño en la historia de la iglesia cuando el ser humano toma sobre sí el evangelio sin ninguna conciencia de que aclaremos un elementito tú dices que yo creo que a partir del encuentro de Jesucristo es que entra el compromiso y la conciencia de la misión verdad exacto entonces el compromiso con la persona de Jesucristo es el que me lleva a la misión porque no hay vocación sin la misión verdad sin la misión exacto ese encuentro con Jesús de corazón palpitante como decía el Papa hace varios papados verdad ese encuentro personal que nace de darle la autonomía de nuestra mente de nuestro corazón de nuestras emociones de ahí entonces como iglesia la iglesia te envía te envía al mismo Señor verdad a predicar el evangelio no necesariamente el envío tiene que ser con palabras exacto el testimonio es importante y el Papa nos recordaba que leamos a Mateo 10 exacto que ahí es donde encontramos el pasaje de la misión las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos para que vayan a la misión no lleven talega no lleven alforja no lleven sandalia cuando entran a una casa digan pasa esta casa y si allí no hay gente de paz a paz volverá a ustedes pero sobre todo evangelizar es decirle a la gente que el reino de Dios ha llegado al mundo está cerca en el evangelio de Mateo porque recordemos que Mateo dirige el evangelio a los judíos y entonces ni siquiera menciona la palabra de Dios sino el reino de los cielos es la palabra clave en Mateo los demás hablan de Dios pero Mateo tú nunca vas a encontrar como Dios directamente el reino de Dios el reino de los cielos porque el nombre de Dios no se le podía mencionar a los judíos recordar ese elemento entre paréntesis pero dar a conocer el evangelio con amor con humildad con sencillez pero esto no es verdad que yo lo voy a lograr como decía nuestro hermano Felo si yo antes no he tenido un encuentro personal con la persona de Jesucristo porque quiero también hacerme propia de otro elemento que decía Felo y es que el encuentro con Cristo el encuentro con Cristo nos produce a nosotros amor nos produce a nosotros conversión y autenticidad pero servir a Jesucristo o ser religioso es tener a Cristo dentro entonces es Cristo el que provoca a nosotros el deseo de amar y el deseo de ir a llevarlo por todas partes y a veces Padre actuamos como que nosotros le pasamos por encima a Dios entonces eso hace mucho daño en la evangelización es el Señor sobre nuestra vida para que sane todos esos malestares toda esa historia envenenada violenta para que salga entonces ese amor ese amor puro ese amor desinteresado porque si gratis hemos recibido Padre la redención gratuitamente debemos darla o sea que hay que tomar en cuenta que aunque el obrero merece su paga pero el evangelio no es para nosotros lucrarnos ni para monetar como es ponerle valor a lo que nosotros decimos sino que bueno la providencia del Señor está con nosotros y no nos faltará absolutamente nada Felo y tú tocabas un elemento muy importante ahorita que nosotros no somos los protagonistas así es de la misión el protagonista es el Espíritu Santo amén si el Espíritu Santo es el protagonista de la misión que nosotros debemos realizar dentro de la iglesia entonces yo no me tengo que presentar como primera persona el protagonista es él como decía Juan el Bautista que Cristo crezca y que yo disminuya y hay personas a veces que dentro de la misión de la iglesia a veces nos presentamos con un poco soberbiosos super apóstoles que cuando yo llegué allá no había nada que ahora hay de todo y que antes no había y ahora sí o sea que la referencia eres tú cuidadito cuidadito recordemos lo que nos decía el Papa en el mensaje ahora con humildad con sencillez que Cristo crezca y que yo disminuya yo no me tengo que presentar como protagonista yo lo que tengo que hacer es semilla presentar esa semilla fértil para que el Señor es quien la hace crecer quien la hace germinar y crecer y dar fruto yo lo que tengo que regar esa semilla con amor y con humildad pero la obra es del Señor la misión es de la iglesia y bien decía el Padre muchas veces escuchamos personas mencionar mi ministerio mi apostolado mi servicio o sea mi nosotros no tenemos nada somos simplemente facilitadores servidores somos servidores somos siervos que hoy podemos tener una misión y mañana nuestros superiores lo pueden decir no ya no es esta es esta Padre la obediencia hay mucha rebeldía en nosotros Padre de no querer obedecer y veo que gente que se apegan a una misión que no me la pueden quitar porque yo la tengo hace 20 años 30 años y como puede ser que usted me la ha cambiado si porque la misión sigue siendo la misma sea aquí o sea allá donde tú estés la misión es la misma dar a conocer a Jesucristo nosotros los sacerdotes hoy nos ponen en una parroquia mañana nos quitan de esa parroquia yo tengo como 6 años que no tengo parroquia estoy en la formación ahí es que la iglesia me quiere en este momento pero ahí tengo que ser luz de Cristo y la iglesia es la voz de Dios porque si Jesús envió la misma iglesia depositaria del mensaje envía entonces si te envía un sacerdote si te envía un superior si te envía un hermano si se te envía desde un ministerio X es porque Dios lo ha hecho entonces obedezcamos a veces creemos que uy no 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 esto es es como un mal que me han hecho me han mandado a donde están los lobos el mismo evangelio dice los envío como ovejas en medio de lobos no podemos pretender que donde quiera que nos envíen tiene que ser todo color de rosa debemos no llevarnos nosotros llevar a Jesús al obediente al perfecto la obediencia al bueno tenemos que pedirle al Señor porque es una virtud es difícil padre uno dice obedezcamos pero no es tan fácil obedecer porque obedecer está muy unido morir a morir y a ser humilde y humillarse a hacerse tierra a bajarse verdad y yo no puedo pretender que Cristo crezca en la misión que yo estoy desarrollando si yo soy un soberbio le quito la espiritualidad a la misión para que nazca ese apasionamiento por dar a conocer el evangelio por dar a conocer a Jesucristo pues recordamos recordemos que tenemos que arrodillarnos delante de los pies de Jesús para que Él nos capacite para que Él nos prepare porque Jesucristo llevó los misioneros los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlo y unos elementos que no lo hemos destacado nosotros porque el Papa lo dijo la contemplación y la acción son dos elementos constitutivos que debe tener el misionero que aunque no no es el caso pero en el evangelio donde está Marta y María presenta esa dos realidad Lucas 10 1038 María que se queda a los pies del Señor y entonces Marta que está muy afanada en los que hacer hay que combinar padre esas dos cosas más los laicos estamos llamados sobre todo a vivir esta dos dimensión desde el trabajo desde la familia desde una vida comunitaria laical o digamos ¿cómo le llaman a esto? participativa en clubes y demás activo pero siempre llevando el mensaje primordial de la esperanza del amor de Cristo Jesús que no se nos olvide nunca que la primera parte es estar con Él dedicarle tiempo al Señor para luego ir a llevar esa misión como el Señor nos lo recuerda en el evangelio y que el Papa nos manda a leer a Mateo 10 llevar el evangelio a todas partes y darle a conocer que el reino de Dios se ha acercado más que cerca está en medio de nosotros y que ese reino de Dios es un reino de justicia de amor y de paz y el mismo Señor instituye la iglesia la iglesia nos acompaña nos prepara nos forma nos educa nos recuerda la doctrina las sagradas escrituras para que nosotros nutriéndonos de ella podamos entonces a su vez transmitir el mismo mensaje que debemos de llevar así es Padre y de la mano con eso es verdad que existen misiones X que te preparas para la evangelización después de una serie de talleres y demás o que te fuiste a estudiar pero Padre y hermanos desde ya estamos evangelización en misión desde que nos desmontamos de un vehículo desde que nos montamos desmontamos desde que salimos de la escuela que entramos a la escuela de la universidad de la familia estamos en misión es decir que debemos evangelizar con todo nuestro ser con toda nuestra mente con todo nuestro intelecto pero sobre todo con la gracia del Señor para que la obra verdaderamente impacte grandemente ante los demás queridos hermanos con estas últimas palabras vamos a hacer una pausa y recuerden quedarse con nosotros vuelvan en breve en su programa Iglesia y Actualidad de la Iglesia de la Iglesia Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en su programa Iglesia Actualidad. El momento dinámico, ¿verdad? Noticias e informaciones sobre la Iglesia y el mundo. Dan los medios de comunicaciones, padre, la noticia que renunció el nuncio apostólico, Galep Bader, y no es que renunció, ya su periodo de emisión terminó. Para la República Dominicana, ¿verdad? Y Puerto Rico. Y Puerto Rico. Él funge como delegado. Sí, como delegado de Puerto Rico también. Porque Puerto Rico, la Iglesia de Puerto Rico no tiene un nuncio directo como es de nosotros. Entonces, él viene, hace unos años que siempre el de la República Dominicana tiene que ver también con los asuntos de la Iglesia de Puerto Rico. Este Galep Bader, el nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco, recordemos que vienen ellos como nuncios, son diplomáticos y son, es como el, ¿cómo se llama? El decano de los nuncios, de los, ¿cómo se llama? Del asunto diplomático. Ok, del diplomático, sí. Este, y ya... Representante de... Sí, es del Papa, pero también tiene que ver con todo el cuerpo diplomático de los distintos países, él es como el que lo preside. Y ha culminado su tiempo en nuestro pueblo dominicano, de manera que creemos que ha hecho un trabajo muy encomiable, muy bueno, en el silencio de su vida, y es una persona de verdad de bajo perfil, pero es una persona también muy cercana, muy llana, que se deja llegar y se deja amar. Así es que le auguramos éxito en la nueva misión que ya le encomendará el Papa. Así es, que Dios lo bendiga y un saludo especial de este programa para él también. Padre, estamos en carnaval. No, pero... No, no, no. Sí, vamos a carnaval. No, pero vamos, vamos a la otra noticia de la iglesia, que no es una noticia, sino una invitación, Felo. Estamos casi comenzando ya la cuaresima, ¿verdad? Ay, sí. Y el próximo miércoles ya estaremos celebrando la miércoles de ceniza, el tiempo de la cuaresima. 40 días de ayuno, de oración, de penitencia. De silencio. Todos los años nos abres esta oportunidad para que nosotros intensifiquemos la vida de oración, la vida de la caridad, el encuentro con el hermano, mirando siempre a Jesucristo en la cruz, pero sobre todo mirándolo más allá de la cruz, a un Cristo glorioso que resucita, que viene al encuentro con nosotros y que hace causa común con nosotros. Y este tiempo de cuaresma, que vamos a abundar más la semana próxima, es importante que todos participen de la Eucaristía para entrar ya en esa dinámica de recogimiento y todos los elementos que el Padre resaltó. No, que el próximo miércoles la gente no se quede en su casa, ponga a hacer la ceniza, señal de penitencia y de conversión. Así es. Padre, y que... Carnaval. Hay un canto que decía Celia Cruz. Que noche vaya a la calle, que noche vaya a la calle. Señores, en el tiempo del carnaval, siempre estos tiempos coinciden siempre con el tiempo de la cuaresma y tal cosa, pero sí queremos decirles que estamos en el tiempo del carnaval, una fiesta, una cultura nuestra. Y en Santiago hay una noticia importante que a raíz de la muerte del niño, que estaba en este carnaval, la comisión de carnaval suspende el carnaval hasta el 26 de febrero. Y este tema se está ventilando. La persona que agredió, policía, ¿verdad? Es lamentable que este caso haya sucedido en nuestro pueblo, sobre todo en este pueblo de Santiago, que acontece también tantas noticias trágicas. Este, queremos llamar a la población para que baje la violencia, nuestras autoridades, que están armadas también a las personas para no provocarnos y para que estos casos no sigan sucediendo felos. Padre, y uno apuesta a que si el ciudadano sepa cuál es su responsabilidad, cuál es el comportamiento que debe exhibir, pero también las autoridades están llamadas. Se supone que deben estar bien formados para saber actuar en cada momento de una manera oportuna y se ven muchos excesos en la ciudadanía. Pedro, porque en una discusión acalorada, si una persona civil está desarmada, ¿cómo yo voy a sacar un arma? Por favor. Aunque sea acalorada, porque eso es lo peor. Pues el arma es solamente para matar, no necesite para más nada. Debemos trabajar la parte, sobre todo preventiva, pero a la vez cómo actuar en el acto, que no es lo mismo. A veces hace simulacro, pero cuando llega la ocasión nos metemos en la ola de la violencia y entonces, miren, salen las cosas como salió lamentablemente en esta ocasión. Y las autoridades, ahí vimos que las autoridades están mandando a que se investigue a fondo y demás, y que se haga justicia. Se están llamando a hacer manifestaciones y demás. Se pueden hacer todas estas cosas, pero siempre de la mano de la prudencia y del buen obrar, del buen accionar. Bueno, y en medio de la tragedia que ha consternado a toda la población dominicana y, por supuesto, al mundo, porque nadie quiere ver a un niño morir de la mano de un policía, un niño inocente que tiene todo su futuro por delante. El caos también de Higüey con las muchachas, que también perdió la vida y que están acusando a un profesor de matemática, y que también el Ministerio de Educación ha suspendido al profesor por 90 días hasta que se investigue el caso. Si vemos que esta muchacha adolescente, apenas 16 años, una muchacha elegante, joven, que pena, que fruto de una irresponsabilidad de una persona, si fuese el caso, porque todavía está en acusación y se está en investigación. Todavía no hay una condena, pero sí el profesor se le está haciendo responsable de este caso. Así es, y para lo que nos están viendo fuera de República Dominicana, que no conocen a fondo prácticamente, es la niña, Esmeralda Richie, como ya el padre decía, una estudiante que parece ser que ya había tenido encuentros románticos con el profesor y que siendo menor, pues parece que le ocultaba a los padres que salían con este profesor y quedó embarazada, y la niña entonces, por mandato de él, según se cuenta, estuvo tomando pastilla para abortar. Había todo un entramado entre las niñas, menores, ¿verdad?, ocultando a los adultos todo este entramado de encuentros amorosos y demás, y qué pasa, que la niña tuvo un sangrado y los padres, pues, no se percataron, pensaban que era asunto de menstruación y demás, y la niña se desangró y falleció estando en el baño. Señores, padres, la importancia de la familia, por eso nosotros recalcamos, la iglesia recalca la importancia de que en la familia, que es la célula de la sociedad donde se forman personas para bien o para mal, y este es el espacio en que dos personas conscientes de su rol saben tomar las mejores medidas, la supervisión oportuna de sus hijos menores. Tenemos que saber dónde andan nuestros hijos, qué hacen, con quién se reúnen, pero si lo podemos ver, los padres fallan, pero también, padre, falla la sociedad. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación la música, la internet abierta y le hacen nacer de manera temprana estos ímpetus sexuales? Ustedes ven esas músicas, esos bailes, despertando en esos niños cosas que no deben despertarse en esa temprana edad, y tenemos estos resultados lamentables. Ya hemos tenido varios casos a lo largo de estos últimos años, y esperamos de que esto no se siga repitiendo. Y los adultos debemos siempre respetar a los adolescentes y a los niños, ellos deben recibir nuestra protección, no nuestro agravio. Y esto, una niña no puede ser nunca símbolo de objeto sexual. Así es. Porque las autoridades están haciendo la investigación pertinente. Exacto. Y ya más adelante ya se van a tener los detalles lamentables que esta muchacha ha perdido la vida, donde nosotros desde aquí nos solidarizamos con la familia y con todas las personas que han sido afectadas. Así es. Ya ustedes saben. Padre, ¿qué otra información ha impactado también grandemente en el país? Sabiendo, recordándole, queridos hermanos, que todavía continúa el COVID, por ahí, todavía hay mucha gripe, está todavía el asunto de la gripe, sí, pero también ese problema que está, el cólera, tomar mucha precaución. Higienizar la mano, ¿verdad? Tener toda la medida de higienización. De higienización. Es siempre, que debe de ser siempre, no solamente porque anda este brote, debe de ser permanentemente. Y también, Felo, tenemos algunas noticias importantes. Así es. En Azua se ha inaugurado esta semana la circunvalación. Ay, sí, la circunvalación muy importante. Verdad, donde una obra que ya había comenzado y que ha sido inaugurada en este miércoles de esta semana. Lo peor de este caso, este fe, lo diría que 15 minutos después se provocó un accidente allí. Wow, qué lamentable. Con un camión, muchos heridos. Dios, no tengo todos los detalles de toda la persona, pero acabando de inaugurar de una vez, se inaugura también con un aparatoso accidente. Dios. Y cosas que siguen afectando también a nuestro pueblo. Todos los días tenemos accidentes aparatosos en nuestra sociedad. Señores, el llamado, apelar a la conciencia. Sobriedad. A bajar la calma. Si llegamos lento, vamos a llegar como quiera. El que quiere llegar rápido, lo que puede llegar más rápido al hospital o al cementerio. Y siempre un accidente impacta la vida de otros, siempre. Nunca eres tú solo. Hay pérdidas humanas y también la pérdida material, que también es importante. Así es, señores. Y ya van más de 39 mil muertos en el sismo que ocurrió en Turquía y Siria. Una cosa devastadora. Se ven incluso imágenes de cómo la tierra se abrió. Prácticamente aplastó muchísimas personas, edificios y todo colapsado. Se siguen pidiendo ayudas internacionales. Y siempre en estos lugares se necesita agua, alimentos enlatados y demás. Sobre todo nuestras oraciones con los familiares que tuvieron tantos fallecimientos, los heridos y demás. Y eres de verdad, padre. Estas cosas son terribles. Hay una estétrofe a nivel mundial que afecta la sensibilidad de todas las personas en este mundo. Y también siguen habiendo muchos sismos, muchos temblores. En República Dominicana. Un sismo de magnitud 5.7 golpea las aguas del norte, de Nueva Zelanda también. Y en nuestro pueblo dominicano sabemos que cada rato hay un sismo de 3.5, 5.6. Han seguido. Diariamente la tierra se está meneando. De manera que, ¿cómo podemos nosotros liberarnos de esto? Que Dios nos ampare, la tierra va a tener que arreglarse y poder liberar la energía. Si nosotros tenemos que hacer buenas estructuras para que el Señor nos libere de todas estas cosas. No, y yo le decía los otros días a una persona, calma, tranquilidad. Porque entonces se estaba dedicando a investigar todos los temblores. Oye, le va a llegar ataque de pánicos a la persona. Tranquilidad, calma, paz. Y en el momento que pueda ocurrir algo, recuerden que hay instructivos. Instructivos de qué hacer en los momentos en que la tierra comienza a temblar de manera brusca. Las posturas, no salir corriendo como uno normalmente hace. Y está el triángulo de la vida, cómo colocarse frente a una estructura fuerte. Hay muchísimos instructivos en ese sentido. Sobre todo, mantener la paz, la calma. Porque nadie muere a la víspera, dice un dicho por ahí. Sí, bueno, necesitamos más orientación al respeto. Aunque en medio de la catástrofe, a veces no sabemos qué hacer. Y vi la noticia en esta semana que el Ministerio Público, a raíz del edificio que se desplomó en La Vega, como culpada a las personas, a las autoridades o a los propietarios de homicidio involuntario. Wow. Dice homicidio involuntario. Porque nosotros tenemos también responsabilidades con las estructuras, ponerle quizá la carga que no llevan, o para ahorrar también cemento, le ponemos poca varilla. También ese es un tema que el Estado también tiene que velar por esta situación. Claro, miren señores, y por otro lado, muy importante, nosotros desde ese espacio motivamos mucho el asunto de la salud mental, padre. Se da cuenta que, bueno, a estas personas con estos trastornos, en algunos lugares, padre, hasta se les pone cepo. Eso es inhumano. Así es. Nosotros motivamos desde el Ministerio de Salud Pública, sobre todo de salud mental, tomar acciones. Tantos enfermos que andan deambulando por las calles, se necesitan recursos. Sobre todo queremos llamar la atención sobre un caso del cual vamos a dar detalle la semana próxima a la Dirección de Salud Mental, sobre un caso en los Sardines del Norte, de una señora que anda deambulando y que, bueno, no hay dolientes. Entonces, nos vamos a hacer la llamada del lugar y el reporte para que ustedes nos ayuden para solucionar este problema en los Sardines del Norte. Así que, con estas últimas palabras, mandamos saludo a todos nuestros televidentes y eso, todos nuestros amigos del país, fuera del país. Un abrazo grande y recordarle, como decíamos hace un momento, estos casos de salud mental los estamos manejando con la Fundación Manos Compasivas. Ahí está la promo, el logo de la Fundación y estamos siempre para servirle a todos ustedes. Padre, necesitamos una bendición poderosa. Bien, gracias a ustedes por la sintonía, por su reporte y por siempre formar parte de este programa Iglesia de Actualidad. Nos encontramos en la próxima semana. Y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Sean felices. Bye.